Hola, saluditos desde el momento patio sevillano y también saluditos con el momento tartita porque estoy a punto de cumplir mi 37º cumpleaños, cosas de haber nacido el 15 de septiembre de 1977 y estoy en Sevilla justamente para dar mañana por la mañana a primera hora las clases de curso de Actívate de Google en Sevilla, en la Universidad de Sevilla y esta tartita justamente para celebrar este cumpleaños ya que estaba en Sevilla, estaba en la universidad, doy clases, mi cumple, tartita pues vamos a pasárnoslo muy bien. Tengo muchas ganas de dar las clases sobre tecnología, análisis de medición, introducción al marketing digital y tengo muchas ganas de compartir esta tartita que espero esté bastante rica porque me esperaré hasta el momento lleguemos a clases y la comparto con los alumnos. Así que quería compartir con vosotros este vídeo para comentaros que estoy muy feliz estoy en momento 37 cumpleaños y que queden muchos más por delante y que por supuesto si próximos años queréis compartir y celebrar el cumpleaños conmigo, mandarme regalitos, lo que creéis que es oportuno, pues ya sabéis mensajitos por redes sociales web plus, linkedin, facebook, twitter o mensajitos directamente al correo electrónico whatsapp y decir, Emilio, que vamos a celebrar el cumpleaños un tío, pues maravilloso, pa'lante, tiremos mientras tanto aquí tenemos tartita, los compañeros mañana alumnos tendrán oportunidad de meterle el diente a la misma espero que esté muy rica y un placer, como tantas veces de Cursos Actívate, un placer de compartir conocimientos con mis alumnos y en esta vez con una especial alegría por el momento cumpleañitos que no se cumple nada más que una vez en el año un placer, nos vemos en redes sociales y obviamente nos vemos en el próximo vídeo o mañana en clase quien sabe, saluditos